Ven aquí a tu esclava, que se haga en mí según tu palabra. El Espíritu acudió y María concibió a nuestro Salvador, Jesús el Redentor. Que en la tierra nos nació, para enseñarnos tu amor. Me llamarán dichosa, porque el Señor a mí me ha elegido. Para traer a este mundo a Jesús y todo de Dios. Oh, nuestro Salvador, Jesús el Redentor. Que en la tierra nos nació, para enseñarnos tu amor. Mi corazón se alegra, mi alma canta llena de gozo. Al amor de nuestro Dios, que del cielo descendió. Oh, nuestro Salvador, Jesús el Redentor. Que en la tierra nos nació, para enseñarnos tu amor. Amén. Amén.